¡Ay! ¡Nam! 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 ¡Chicos! ¡Es un día increíble para hacer muchísimas cosas! Ustedes se pensarán, ¿qué tenemos que hacer hoy? Y es que me levanté emocionada porque me dijeron que hay una dimensión en donde podemos hacer... Podemos ser granjeros y podemos tener animales y podemos tener muchas cosas y no es en Minecraft. No sé, es una dimensión muy rara y ya saben que acá en el mundo de los bebés se puede hacer lo que queramos. ¡Uy! También parece que la casa se puede hacer lo que quiera. ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Las escaleras! ¡Las escaleras! ¡Las escaleras me tienen traumada! Así que, a ver, vamos a cargar esto. Vamos a abrirla. ¡Ábrete! ¡Ábrete ya! ¡Ahí está! ¡Lo abrimos! ¿Y dónde está? ¡Otra vez el biberón de mamá! ¡Quería el biberón de mamá! Aquí vamos por el biberón de mamá. Vamos a la cocina. Quizás está en el refrigerador. Así que vamos corriendo, 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 corriendo. ¡Eh! ¡El biberón de mamá! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Miren, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Adiós! Vamos a tomar un poco de lechita para poder... ¡Ay! Yo creo que me pasé. ¡Ay, am, 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 am! ¡Ay, am, am! ¡Ay, am, am! Se supone que la lechita de mamá me iba a poner animada y yo me iba a dar más sueño. ¡Ah, am, 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 am! ¡Ya, por favor, levántate la leche y me noqueó! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Chicos, por cierto! ¡No... Perdón, por cierto. ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse! La palabra del día de hoy es granja. Si quieres escribir granja, te estaré dando corazoncito. ¡Chicos, por cierto! ¡Ay, me caí! ¡Ay, necesito! ¡No tengo energía! ¡Con razón! Necesito tomar esto. Necesito. Parece que tomar la leche me quitó toda la energía. Vamos a tomar un poquito de soda, soda de limón, ñam, 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 ya. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ahora sí, chicos, por cierto, para llegar a ese mundo tenemos que encontrar justo... ¡Uy! ¡Me paro cayendo y no estoy haciendo nada! Que les digo que para llegar a ese mundo tenemos que hacer... Tenemos que encontrar en dónde está el portal. Y ya en este mundo de bebés el portal está... Puede parear por todos lados, entonces tenemos que ver bien dónde es... Pero qué me está pasando, ¿por qué no te puedes subir? ¡Súbete! Ok, estoy teniendo problemas muy serios. Esto no se va a quedar atrás, no se va a quedar aquí. ¡Viene acá! ¡Viene acá! A ver, mira. ¡Uno, dos, uno y dale! ¿Pero qué no puedo subir? Uy, me quedé sin energía, para colmo. Dame otra soda, para mí, ñam, 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 ñam. ¡Ah, ya está! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Me caigo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Por qué no me está subiendo! Me estoy rindiendo Me estoy cansando Me estoy cansando Me estoy cansando Yo creo que es porque ando imperativo Y porque he tomado soda Vamos a tomar agüita 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 Creo que, a ver Si pasan los cuatro segundos Que es lo que me da rapidez Porque he tomado Coca-Cola A ver Ahora sí, ya está Solo tengo agua Ok, uno Dos Tres Me rindo Me rindo No, no me voy a rendir Porque lo último que debo hacer Es rendirme Pero lo que sí es que necesito Un poquito de agüita Debería estar buscando el portal Y estoy aquí de tonta Tratando de saltar esto A ver La última vez Si ya no se puede Ya no se puede Uno Dos Tres Sí La última es la vencida Chicos Lo logramos Chicos Estoy sintiendo Creo que acá en el portal Chicos Me estoy yendo al otro mundo En este mundo Así que lo que vamos a hacer Es personalizarnos Miren cómo estamos ya Yo creo que así vamos Yo creo que así Estamos perfectos Para lo que vamos a hacer Tenemos nuestro gorrito De dinosaurio Miren, bueno Podemos ponernos un montón de cosas Pero yo creo que este de aquí Está perfecto, ¿verdad? Porque podríamos ponernos un rojito también Pero no Yo creo que está perfecto Este cabello también Este sombrerito De dinosaurio Estos lentes épicos Para nosotros Porque no vemos bien Y nuestro Miren nuestra mochila Diosito Ay, qué bonito Sería bonito el del panda Pero todavía no llegamos a ese nivel Así que Estando de esa manera Vamos a Crear nuestro bronjo Así que creamos nuestra naranja ¿Y cuál agarramos, chicos? ¿Cuál agarramos? Terreno estándar Terreno estándar No, 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 no Vamos a agarrar Este terreno Y le vamos a poner Mora Vamos a ponerle Morita Nuestra granja se va a llamar Morita Claro que sí Y vamos a entrar, chicos Vamos a entrar Aquí ya salimos En nuestra granja Y lo primero que puedo ver Es que tenemos un pellito Pellito, pellito, pellito Pellito, pellito Tenemos un pellito Y aparte de eso De bebés Nos convertimos en granjeros Pero ahora ¿Qué tengo que hacer? Uy ¿Qué tengo que hacer? A ver Uy, miren esto Tenemos que regar Miren, chicos Lo estamos regando Vamos a tener lechugas Nunca pensé Que iba a llegar A ser granjera Bueno, vamos a regar Todo esto Lo que sí Es que no tenemos Absolutamente nada Eso quiere decir Que nos va a costar Un poquito Volver a tener Todas las cosas Bueno, o tener Todas las cosas Que podríamos tener Porque acá podemos Hacer una granja Súper enorme Podemos comprar Más terreno Por la derecha Podemos hacer Más vegetales Para poder Venderlos Porque todo esto Se me... ¡Pellito! Pellito, ¿tú no me puedes ayudar? ¿No quieres echarle agüita Acá a los vegetales? Mira, vegetales Por aquí Mira, zanahorias ¿Tú no comes zanahorias, Pellito? Pellito no come zanahorias, chicos Bueno, podemos hacer Echamos agua ahí Una por una Porque todavía No tenemos un tractor Que nos pueda ayudar A hacer todas estas cosas Así que lento Pero seguro Ahí echamos la agüita Uy, miren mi mochila Qué bonita Mochila de osito Bueno, vamos a echar esto Por aquí Lo que sí Es que no tengo cabello largo Ahora que lo veo Yo no creo que me había puesto Cabello largo Pero parece que para la granja No necesito cabello largo ¿Qué pasa, Pellito? ¿Qué tanto me miras? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu caucau? Como dirían por ahí A ver, espérate, Pellito Espérate, Pellito Vamos a echar a un... Uy, parece que ya puedo Escuchar la lechuga Miren, 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 miren Lechuga Vamos Uy Miren Vamos Uy, necesitamos 40 lechugas, chicos Vamos a completar esa misión Vamos a ver ¿Cuántas lechugas me dan por aquí? Llevamos 5 Llevamos 6 lechugas 7 lechugas Con fuerza 8 lechugas 8 lechugas 9, Pellito, cuida 9 lechugas, Pellito 10 lechugas Subir el nivel Vamos 8 lechugas 12 lechugas Y ahora como... Uy, miren, tengo que volver a hacer la tierra así Esto en Minecraft es más fácil Esto en Minecraft es otra cosa Esto es más trabajoso Uy, miren, zanahorias por allá Ya están listas las zanahorias también Vamos a poner todo esto Porque lo vamos a poner de lechuga De lechuga Necesitamos 40 lechugas Y para poner la lechuga Uy, miren, chicos, es así Lechuga por aquí Lechuga por acá Lechuga por aquí Ah, miren, tengo que echarle nuevamente agua Y ya tendría todo Bueno, cuando pongo la lechuga Se me va el dinero también Hay que ver cuánto cuesta cada cosa Y si es que me conviene poner esta cosa Porque imagínense que la lechuga cueste más De lo que me está dando O para tener bastante lechuga Necesito tener más lechugas de lo normal No sé, no sé qué va a pasar Pero vamos con la... Zanahoria Dos zanahorias Tres zanahorias Cuatro... Uy, uy, eso lo quería hacer Cuatro zanahorias Sí Cinco zanahorias La zanahoria me da más, miren O me daba igual No me di cuenta Ah, no, pero la lechuga vale quince Eso quiere decir que la lechuga me puede dar más Sí, 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 sí Yo creo que es eso ¿Qué pasa, Peñito? ¡Vamos! Subimos de nivel de zanahorias Ok Ok Vamos a poner esto aquí Y aquí le vamos a poner zanahorias Zanahorias ¡No! Chicos, cometí un error Le puse lechuga No quería Bueno, no pasa nada, chicos Esa fila la vamos a poner de lechuga Ok Peñito, cuidado Peñito, cuidado Cuidado que la cosa se termine complicando para ti Cuidado, Peñito, que te caiga este hechazo Vamos a poner lechuga aquí Vamos a poner lechuga acá Vamos a poner ahí Ok Ahora sí Aquí ponemos zanahoria ¡Zanahoria! Zanahoria Zanahoria Ponemos más lechugas Porque necesitamos cuarenta de... Del otro Necesitamos cuarenta de las... De lo que vendría a ser la lechuga Así que Vamos a poner eso así Y vamos a... Echar la agüita Echamos agüita Uno por uno Mira, perrito Peñito Vamos a echar... Uy, una mariposa Acabo de... Una mariposa cerca a mí Mira, Peñito Vamos a echar a Witt Cuidado Ya te mojaste Ya te mojaste Por cierto, ¿qué nombre le podríamos poner a Peñito? Yo le digo tanto a Peñito Pero yo le pondría a Levi ¿Sabes por qué le pondría a Levi? ¿Por qué mi perrito? Mi perrita se llama Levi Yo tengo una perrita ¿Sabían que tenía una perrita? ¿Por qué siempre se llamaba un Levi? En todas las series que tenía un Peñito Le ponía a Levi Por eso Porque así se llama mi Peñita Y es muy bonita Es muy rubia Y es muy... A veces subo fotos o historias de ellas en Instagram Por si no me han seguido en Instagram Vayan a seguirme Ahí está en la descripción Peñito Cuidado Así que no sé qué nombre ponerle Le pondría a Levi Pero siempre pongo Levi Oh, miren Puedo... Puedo agarrar algo aquí Me dan dinero gratis Oye, ¿y estos árboles de qué son exactamente? Ah, miren Puedo agarrar cosas aquí Pero yo creo que... ¿Qué acabo de hacer? No ¡Quítate! ¡Quítate! Yo creo que estos árboles Lo que puedo hacer Es moverlos ¿Sí o qué? Miren, estos árboles Aquí no me gustan Así que ¿Por qué no los ponemos por aquí? Esta va a ser la zona de árboles Sí Ven, movimos uno Y ahora movemos otro ¡Vamos! Ven aquí, arbolito Miren, ponemos este arbolito aquí Y... ¡Pup! Lo plantamos ¡Uy, qué bien! Podemos mover los árboles Miren, movemos este también Y ponemos nuestra zona de árboles aquí Y aquí podríamos hacer todas nuestras cosas de árboles Y cositas Así que, por cierto Estos son manzanas Tenemos manzanos Lo de atrás, no sé qué Es un árbol de otra cosa Tenemos manzanas Uy, parece que tenemos que otra vez regar Pellito, ¿me sigues a todos lados? Y no sabes ni qué estoy haciendo, ¿verdad, Pellito? El Pellito me sigue a todos lados Miren, por allá tenemos más árboles Así que vamos a traerlos por aquí Por el lado de árboles Pero miren, miren, miren Oye, no hemos visto por el otro lado Espera, 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 espera Vamos a echarle agüita Lo que tenemos que echarle agüita Por lo menos ya despejamos aquí Vamos a despejar este último árbol Nos llevamos este último árbol Y luego ya llevamos los otros Porque no pasa nada Pero echamos agüita Y vemos por allá la zona Porque no hemos visto toda la zona Hemos hecho directamente quitarla Uy, misionera Quitar la lechuga Y plantarle Y desplantarle Y así Y no hemos visto Qué más hay en esto Deben ser chiquitos así Porque cuando empezamos Aún es chiquito nuestra zona Y ya cuando Tenemos más dinero Más cosas y más todo Todo se hace más grande Pero por el momento Es chiquito Pero yo estoy feliz Con lo que tenemos hasta ahorita Mira Echamos agüita Porque en cualquier momento De seguro Ya van frutos Por cierto Hay ciertos vegetales Hay ciertas frutas Y todo eso Que se demora más del tiempo O sea Si aquí creen que se demora un minuto Hay otras cosas Que se demoran una hora Media hora Cinco horas Ocho horas Y es que sí Se demoran ese tiempo Pero si le echamos agüita Es mucho más rápido Pero pues imagínate Estar todo el rato echando agüita Uy, miren Tenemos acá ¿Qué es esto? Agüita para ti Agüita para ti Agüita No sé qué es esto A ver ¿Puedo cultivar? Miren Ahí está la manzana Uy, miren Todo lo que Todo lo que podemos hacer Chicos Todavía no voy a comprar nada Porque no tenemos mucho dinero Esto bueno Es pasto Para hacer cosas Pero Por lo que veo Aún Miren Podemos hasta poner cacahuates Y acá Pero para hacerlo Necesitamos Tiene que Tiene que haber sol Y lluvia O frío Mmm Interes Uy ¿Puedo coger manzana? Tengo manzanas Miren Manzanas Vamos Ey, ¿qué es esto? Estos son uvas A ver, por acá Espérense Miren, acá sí hay cacahuates Cacahuates, cacahuates Cacahuates, cacahuates 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 Vamos Acá Oye, pero está todo disperso ¿No, pellito? Yo digo Bueno Bueno, esto no debería haberlo hecho Porque yo digo Que todas las cosas Las pongamos cerca Para no tener que estar caminando Tan lejos, pellito ¿Qué piensas? Esto sí, porque creo que Estos son flores Y acá creo que Te da algodón O algo así No sé, no sé la verdad No sé mucho de granja Yo No soy No ha sido Para ser granjera Pero aquí estos árboles Sí hay que moverlos Los voy a mover Y ya cuando ustedes No lo vean Porque si no Imagínense Tengo gallina ¡Miren! Tengo gallinas Y creo que acá Sí, miren Puedo comprar el de al frente O lo de los costados Y tengo más cosas ¿Y acá qué hago? ¿Puedo pescar? Pero qué Uy, pesqué pescado, chicos Pesqué pescados Miren, tenemos más lechugas Vamos Yo digo que Esto de aquí Estas verduras de aquí Las quitemos Y las lechugas Las pongamos al lado De las otras lechugas Porque para qué Tener aquí lechugas Cuando tenemos lechugas En el otro lado Sería súper ilógico Miren Ahí tenemos ya 21 Así que Vamos a quitar esto No Uy Quiero Sí Ahí está Sí Lo quitamos Sí Igual Creo que hacer esto En la tierra Cuesta dinerito O no sé si costaba Pero vamos a quitarlo Porque aquí No lo necesitamos Aquí no Vamos a quitar todo esto Aquí vamos a poner La zona de animales Ahí está Perfecto Porque miren Acá hay animales Uy, ¿puedo seguir pescando? A ver ¡No! Toda tonta Y yo Me voy a hacer esto ¡No! ¡Ahí pesca! ¡Vamos! Uy, puedo seguir pescando ¿Y esto qué es? Bueno, no sé en cuántos Ah, mira Ahí me sale abajo A la izquierda Mire, si le echo agua ¿Vieron cómo se hizo más rápido? Mire Ahí ya no me puedo Ya no baja Ah, no Sí, sigue bajando Mire, tengo que echarle Un montón de agua Para que esto siga bajando Ya no Ya no me deja Ya no me deja Bueno Vamos a esperar A que eso se ponga Ya tenemos Estas cosas Eso de hecho Esto de aquí También lo vamos a quitar Sí, sí, sí O sea, es que antes de irnos Vamos a quitar esto de aquí Y yo creo que Estaría perfecto Ahí está Ahí está Podemos esto por aquí Oh, perfecto Esto lo quitamos Esto lo quitamos Sí Y bueno, los árboles Que luego los voy a mover Uy, necesitas agua Uva No te preocupes Uva No te preocupes Uva Chicos, por cierto ¿Ustedes han visto alguna vez Alguna granja? ¿O han ido a alguna granja? Yo la verdad Nunca he ido a una granja Uy, miren Ya puedo cultivar Pero bueno, chicos Esto lo cultivamos luego Porque ya saben Que se demora muchísimo Así que no se olviden De dejar su like Y suscribirse Para más videos como este Y si quieren que sigamos Con la granja No se olviden De dejar su like Ya saben Que la palabra mágica Del día de hoy Es granja Y también Síganme en mis redes Síganme en Twitter Síganme en Instagram Amo directo Todos los días En Twitter Así que adiós, chicos Adiós Adiós